Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 2 de la fase 1 de la Copa Simón Bolívar Regional Santa Cruz. Se ha jugado la fecha 2, este domingo 21 de mayo, ha descansado Ciudad Nueva Santa Cruz a las 10.00. No sé por qué en Santa Cruz juegan a las 10, pero así sucedió. Torrefuerte perdió 0 a 1 ante Deportivo River. Deportivo River que da la sorpresa, ¿no? Porque Torrefuerte ha sido un animador constante en los últimos años. de la... del Nacional B o de la Simón Bolívar. Y el día de hoy, porque el día de ayer, por el tema de la lluvia, se suspendió el partido. 24 de septiembre empató 1 a 1 con Universidad de Santa Cruz. Con estos resultados, 24 de septiembre tiene 4 puntos. Torrefuerte y Deportivo River tienen 3, Universidad tiene 1 y Ciudad Nueva Santa Cruz 0 puntos. Y repito nuevamente, lastimosamente no tengo para darles la siguiente fecha porque... pues bueno, no publican.